En una noche marcada por la violencia, miembros de la Policía Municipal de Tlapanalá se enfrentaron a un grupo armado en una serie de eventos que culminaron en una intensa persecución. Los hechos que se desencadenaron poco después de las 10 de la noche del sábado 18 de mayo sacudieron la tranquilidad de este municipio. Según informes preliminares, el ataque podría estar relacionado con una operación policial reciente en la que se descubrió un predio utilizado para el desmantelamiento de vehículos robados. Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado sugieren que el ataque fue una represalia directa contra los oficiales involucrados. A pesar de la sorpresiva emboscada y la ráfaga de disparos, los valientes uniformados lograron repeler la agresión y emprendieron una persecución a través de los pueblos de Tlapanalá, incluyendo Santa Catarina, Coatepec. La rápida respuesta de los policías evitó que los oficiales agredidos fueran heridos. Hasta el momento no se han reportado bajas entre las filas de la Policía Municipal. La búsqueda de los agresores continúa y las autoridades han pedido la colaboración de la comunidad para proporcionar cualquier información que pueda conducir a su captura. La Policía Municipal de Tlapanalá reafirma su dedicación a proteger a los habitantes del municipio y hace un llamado a la calma mientras se llevan a cabo las investigaciones pertinentes. Para Contexto Noticias, David Domínguez.